Hola, soy Alan Estrada, amante de los viajes y de la comida local, esa que nos hace transportarnos a los lugares que visitamos. Y en esta ocasión quiero invitarlos a hacer un viaje diferente. Quiero que viajemos a Europa, pero en esta ocasión quiero que lo hagamos a través de sus frutas. Desde cerezas e higos hasta ciruelas, cultivadas en países como Italia, Francia y España, por mencionar solo algunos. Vean nada más esta chulada de durazno. Vamos hasta Portugal para platicar con Patricia, que se encuentra en una granja en donde el know-how y la tradición se combinan con la modernidad. Hola, Patricia. Oye, cuéntame, ¿qué hace que estos duraznos tengan tan buena calidad y sean tan deliciosos? En primer lugar, las variedades de pesegueiros que plantamos son adaptadas al clima y al sol. Al que hacemos parte de la cooperativa Copa de Aveira, nuestra producción respecta la dirección de indicación geográfica protegida. Y tratamos muy bien del sol, para que contengan todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de las árboles. Entonces, la IGP cubre los productos agrícolas, que su calidad u otras características son atribuibles a la locación geográfica donde se producen. Oye, está muy interesante. Eso más que una granja parece una guardería. Exactamente. ¿De qué llamamos los nuestros bebés? En la primavera, los espécies que no nos parecen tan buenos son retirados de las árboles para permitir que los otros creyentes de una forma más saludable. Sabemos exactamente lo que nuestras árboles necesitan en cada momento de un año. Hace 50 años que promovemos el desarrollo de la agricultura sustentable, con el mínimo de producción posible de los ecosistemas agrícolas. Es este el segredo de la calidad de nuestro producto. Cuidamos de nuestras árboles todos los días. Ahora vean esta delicia de fruta. Vienen desde Croácia, delicadamente recolectadas a mano, una por una. Croácia, como muchos otros países europeos, tiene el microclima perfecto para cultivar fresas. Sonido y calido de día y fresco de noche, lo que garantiza ese famoso sabor dulce. ¡Giorgio, vendes fresas a nivel internacional! ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Gracias! Pero platica me, ¿qué haces para garantizar la calidad de tus productos? Na današnjim tržištu većina distributera zahtijeva određeni standard kako bi se osigurala sigurna i održiva poljoprivreda. Na primjer, naši usijevi su špricani sa minimalno pesticida u skladu sa EU regulacijom kako bi osigurali da se limit taloga poštuje. Uzorci se redovito šalju u laboratoriji te ako postoji ikakva sumnja u kvalitetu jagoda, mi se odmah prilagodimo. U EU, svi sveži proizvodi mogu se pratiti, zato ga ovo vrlo brz proces. Es decir, la seguridad es la clave. Absolutno. Bueno, viajeros, gracias por acompañarme a esta Europa. No dejen de probar las frutas deshidratadas o en mermeladas europeas y cuando lo hagan, cuéntenme cuál fue la que les gustó más o qué prepararon con ellas. Hasta luego. No dejen de probar.